Si vale la pena morir por amor No hay duda en que quien todo lo deja Tiene un tesoro en el cielo Es que la vida es tan bella Cuando se encuentra el motivo Que le da sentido a todo Se descubre la esencia Que es morir para vivir Y no, no todo es desierto Siempre al cruzar la arena está el mar Y hoy solo hay un anhelo Es escuchar su verdad Y nadie podrá jamás Borrar esta huella que es parte de nuestro ser Llamados por la verdad Hacer luz entre la oscuridad Aunque es duro el camino Vamos alegres cargando con la cruz del rey divino Es nuestro destino La vida a entregar Y hoy sabemos que es cierto Después de la tormenta siempre hay paz Y hoy solo hay un anhelo Es escuchar su verdad Es escuchar su verdad Todos en un solo corazón Un corazón Consagrados al Señor Hagamos lo que Dios quiere Quierer Quieramos lo que Dios hace Y no, no todo es desierto Siempre al cruzar la arena está el mar Y hoy solo hay un anhelo Es cumplir su voluntad Y hoy sabemos que es cierto Después de la tormenta siempre hay paz Y hoy solo hay un anhelo Es cumplir su voluntad Y no, no todo es desierto Siempre al cruzar la arena está el mar Y hoy solo hay un anhelo Es cumplir su voluntad